Mi voz está tan fría Mi voz está tan fría Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un rojo en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia, no, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Estás como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ah, ah, ah No te quiero No te quiero Gracias.